Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En el año 2016 a 14 años de la victoria milagrosa del pueblo contra la dictadura de la oligarquía estamos en cadena nacional de radio y televisión. Hoy jueves de vivienda, bendita marcha del pueblo en defensa de su derecho a la vivienda. Ahora, dejo el micrófono al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Adelante, Aristóbulo. Bueno, yo creo que debemos comenzar este día con aquel grito histórico que no podemos olvidar nunca. Volvió, 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 volvió. Bueno, volvió Chávez y volvió el pueblo a marchar contra las leyes que atropellan los derechos del pueblo. Hoy con el derecho a la vivienda. Vamos a un conversatorio. Los mitines pasaron de moda, hay que conversar, ¿verdad? Vamos a conversar. Vamos a escuchar a algunos compatriotas, beneficiarios de esta misión. Vamos a escuchar a María Pérez Rodríguez, viviendo de movimiento, viviendo venezolano. María Pérez Rodríguez. Buenas tardes, señor presidente, ministros y ministras. Buenas tardes, pueblo. ¡Viva Chávez y viva la revolución, señores! Mi nombre es María Pérez y vengo del urbanismo Camino a la Victoria, parroquia La Vega, Montalbán 1. Zona por casualidad de los escuálidos allí presentes, señores. Mire, no ha sido fácil estar allí. Yo vengo de la vaguada del 2010, de la parroquia La Vega, Parte Alta, Los Mangos. Mi vivienda fue altamente por zona de riesgo. Salí de allí con mi familia y me llevaron al refugio. Hablo a mi medicina integral comunitaria. Un convenio Cuba-Venezuela que está allí. Son de los médicos de Cuba-Venezuela. Un saludo al camarada Ricardo Molina, que es su oportunidad. Estuvimos un fuerte enfrentamiento por nuestra vivienda, pero se hizo, se logró y entramos de acuerdo para la vivienda. Presidente, nuestra experiencia allí fue, en parte fueron tres cambios. De nuestras casas que se nos derrumbó, al refugio y del refugio a nuestras casas dignamente, como nos lo decía nuestro comandante Hugo Stern, Rafael Chávez Fría. El presidente Nicolás Maduro fue el que nos entregó a nosotros la vivienda en el 2012 y el acto protocolar se hizo en el 2013 de enero. Allí nuestra tarea y nuestra misión ha sido bastante difícil, porque hemos sido atacados y pelipendiados vilmente por esa oligarquía traidora que tenemos allí. Allí tenemos al lado al señor Ballestero, al ladito, como quien no quiere la cosa. Y sí, es verdad, quieren infiltrarse en nuestras viviendas, señores. Un llamado de atención para todo lo que tiene en beneficio de la gran misión vivienda. No se nos puede olvidar de dónde vinimos y qué somos, señores. No podemos cambiar eso, que ahora queremos ser más uno más de la oligarquía. No puede ser, señores, eso no puede pasar. Hoy en día la gente que está allí sabe que sus hijos y su familia están seguras en una vivienda digna, como lo dice el presidente. No podemos tapar el sol con un dedo. Es verdad, pudimos haber tenido muchas personas que se equivocaron. Señores, pero tienen el tiempo, el tiempo de Dios es perfecto y podemos reflexionar para eso. Nuestra tarea allí no ha sido fácil porque nos la han hecho de cuadrito. En la guarimba pasada nos atacaron con metras, ¿sabes? Nos partían los vidrios con metras. Nos hicieron un cerco así completo por la iglesia y por donde está el Luzlan, con vela. Nos arrodearon todo. Pero ni corto ni perezoso. Yo estoy allí, estoy rodilla en tierra. Salí con mi gente para afuera. O son ellos o somos nosotros. Este no es momento para vacilar. O están con Dios o están con el diablo, señores. Esto no es tiempo de retroceder. Rendirse nunca. Chávez siempre nos lo dijo. Señores, son ustedes, el poder popular, que tienen la manera de decisión de este pueblo. Somos nosotros, junto al presidente, los que le damos un cambio diferente a esa oligarquía que está allí sembrada. Porque pareciera que tienen el ombligo sembrado. Somos nosotros los que podemos hacer esto irreversible, señores. ¡Que no se equivoquen! Quiero felicitar al presidente Maduro por seguir con el legado de nuestro comandante en cuanto a la misión Vivienda Venezuela. Mire, señores, este es un logro demasiado grande que yo no lo vaya a como explicar, porque lo he buscado explicar por todos los sentidos. Y lo que puedo decir es, gracias a Dios, gracias a Chávez, gracias a la revolución y gracias al presidente Maduro. No es muy usual de mi parte porque soy la que menos habla, pero, señores, yo en vista de que soy una más del urbanismo que está en el camino a la victoria y estamos ahora creando al frente de urbanismo socialista por la parroquia de La Vega, de los urbanismos que están allí, nosotros estamos haciendo una agrupación porque no podemos desmayar, señores, no podemos hacerlo. Si es verdad, sí tenemos problemas, sí hay problemas, sí hay confrontación, pero nosotros podemos porque somos soldados, somos soldados de Chávez y de la revolución. Y el soldado nunca descansa, nunca duerme, siempre estamos alerta, por cualquier momento y por cualquier circunstancia. Estamos en la medida que se nos presente, señores. Se multiplicó, Chávez no murió, se multiplicó, se multiplicó, bueno, camarada, presidente, ministro, ministro Quevedo, ministro Quevedo, tenemos una seria conversación con el ministro Quevedo nosotros. Bueno, presidente, mira, para mí es un orgullo estar aquí enormemente, igualito los camaradas que estamos aquí atrás y todos los que están aquí, ¿verdad? De la gran misión Vivienda Venezuela. Esto para mí no tiene hecho, no tiene, esto es una historia, pues, una historia venezolana de una mujer humilde, trabajadora pobre, que viene de un cerro, trabajadora que se madruga todos los días para salir a buscar el sustento de su familia y que de saber que no voy a llegar a mi casa, que voy a poner 30 perolitas de agua cuando me cae el agua o que estés pendiente, que se me vaya a caer cuando un derrumbe o algo así, mira, eso es demasiado grande. Todas las personas que tienen una vivienda, señores, por favor, yo les pido de corazón, tengan un poquito de conciencia las personas que están metidas en los urbanismos. Tenemos que quererlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que apreciar lo que nos dio la revolución. Y en cuanto a la ley, señores, un llamado de atención, no solamente a los que están en los urbanismos, sino también a los que están esperando que se les entregue su vivienda, que yo sé que va a llegar. Hay que rechazar esa ley que tienen los opositores en la asamblea. La ley de, la ley estafa que tienen allí y que quieren poner Julio Borges como que sí, ahora sí le interesan las viviendas. Cuando él decía en la asamblea que eso eran maquetas y cuando le decían aprobar para la misión, él decía que no, él se le olvidó todo eso, pero a nosotros no. Esa ley hay que rechazarla por todos los medios y todos los ámbitos. Nos está quitando el hogar de nosotros, el hogar de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestra esperanza. No puede ser esa ley, señores. Tenemos que tumbar esa ley, esa ley de la ley estafa hay que votarla, porque ellos lo que quieren llamar eso es a la ley cupón. Nos quitan a nosotros y se montan ellos. Esa es la salida que quieren ellos con esa ley. Entonces esa ley no va. Nosotros como la gran misión vivienda de Venezuela no podemos aceptarlo, señores. Todos los que estamos en la misión vivienda y los que queremos la vivienda no podemos aceptarlo. Todos queremos un beneficio y lo tenemos que lograr, señores. No va la ley de estafa, esa ley de estafa no va. No va la ley de estafa y aquí no se rinde nadie, señores. Y va a caer, esa asamblea va a caer. Y va a caer, esa asamblea va a caer. Señores, muchas gracias. ¡Bravo! 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 María Pérez Rodríguez, después de María Pérez, mira, yo creo que una ociosidad por no se escucha a otro, porque lo dijo todo, pero bueno, vamos a ver un video para ver si acaso hay alguno que tenga agnesia de la gran vivienda para recordarle cómo es la gran vivienda, vamos a verlo, video por favor. ¡Gracias! 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 ¡Venezuela! Bueno, a quienes han negado la misión vivienda, en dos minutos les recordamos 10 momentos cumbre, las 100 mil, las 200 hasta llegar al millón de viviendas. Y como nosotros, si hay otro que tenga agnesia, vamos a recordarle en qué consiste la ley estafa. Vamos a darle la palabra a nuestro ministro Ricardo Molina, diputado ahora, diputado. Pero yo digo que siempre va a ser ministro porque si algún ministerio ha habido continuidad y el pueblo lo ha sentido, ha sido en el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda con estos dos hombres que están aquí de Bolivariano y Revolucionario. Ricardo, queremos que le recuerde a nuestro pueblo y le dé los argumentos, ¿Por qué nosotros tenemos que rechazar la ley estafa? Ricardo Molina. Gracias, vicepresidente. Un saludo a todas y todos. Bueno, miren, antes de explicar, después de ver ese video, 100 mil, 200, mil, 300, mil, 400, mil, 800, mil, un millón. ¿Ustedes creen que nos vamos a dejar quitar eso? No, compadre. Mucho trabajo, mucho compromiso con Chávez y con el pueblo. Y por eso nosotros decimos de antemano, esa ley no va, no va. Y ya les vamos a explicar por qué, primero, las razones de por qué promovieron esa ley. El comandante Chávez, cuando nos reunió para que planteáramos esa estrategia, ayudáramos a perfeccionar la estrategia, el comandante Chávez decía, ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Por qué no se ha podido construir viviendas para el pueblo de manera masiva? La primera, la inaccesibilidad a los terrenos. El pueblo siempre estuvo condenado a ir a los peores terrenos. La segunda, la inaccesibilidad a los recursos financieros. Cualquier persona, trabajadora, humilde, honesta, no tenía acceso a ir a ningún banco a pedir un crédito para comprar una vivienda. La tercera, un desorden que había en cuanto a la producción y distribución de materiales de construcción, había que ponerle orden y planificación al tema de la producción industrial de materiales y componentes constructivos. La otra, ¿Cómo se construye? ¿Quién construye? Y el comandante decía, ¿Cómo que quién construye? El pueblo, solo que siempre lo ha hecho por su cuenta. Ahora, ahora en revolución, va a contar con terrenos, con recursos financieros, con apoyo técnico, con mi apoyo, decía el comandante, y ya ustedes van a ver que sí se va a poder. ¿Y con qué orgullo uno puede decir hoy, presidente? Sí se pudo y sí se va a seguir pudiendo. Y el vértice más importante, el pueblo organizado, el pueblo organizado. Por eso, es que implementando esta estrategia, desarrollando esta estrategia de la gran misión Viviendo a Venezuela, el primer golpecito. Se acabaron los terrenos intocables. ¿Por qué? Y el comandante lo decía, concha le vale, eso es como que alguien vaya por ahí, por la avenida Varal y pase frente a una panadería con mucha hambre y ve detrás de la vidriera un pan recién salido del horno y no tiene acceso a comerse ese pan. El pueblo siempre estuvo condenado a irse a los peores terrenos y a pasar muchos años construyendo su rancho. Eso lo revisábamos con Ricardo Menéndez y bastante lo vimos. Un rancho, luego que alguien se instala en algún terreno para terminar siendo una vivienda completa, puede pasar 15, 18, 20 años trabajando todos los días, llega del trabajo al final del día reventado, a pegar unos bloques. El fin de semana a frisar, a montar tu techo, a arreglar el baño. Con la gran misión Viviendo a Venezuela, esos 18 años de vida, logramos acortarlo a año y medio, a dos años. Años de vida que ha ganado el pueblo venezolano. Luego, se eliminó aquella cosa, digamos, muy profundamente injusta con nuestro pueblo. El tema de los intereses bancarios. Intereses muy altos y además, que a la gente se le olvida, pero fue en revolución que la clase media pudo terminar de pagar su vivienda, porque se eliminó aquella cosa de los intereses sobre intereses, el anatocismo. Se olvidó la cuota balón, todo eso. ¿Quiénes dejaron de perder? Los banqueros inescrupulosos. ¿Quién ganó? El pueblo. Y eso a ellos les duele. Luego, esos terrenos que se pagaban por la ley del mercado, especulativo, inmobiliario, se le puso coto. Y el comandante Chávez ideó una manera, un método de cálculo del precio del terreno que está vigente y va a seguir vigente. ¿Cómo funciona? Determinando si es verdad que usted es propietario de ese terreno. A ver, ¿cuánto dice en el documento que usted pagó? El Banco Central determina, actualiza el valor monetario desde el momento que usted pagó y a lo que ve hoy, eso es lo que usted cobra. Pero los terrófagos urbanos, los dueños de constructoras, la Cámara Inmobiliaria nunca estuvieron acostumbrados a eso. Y un terreno en una ciudad que antes, cuando ellos lo compraron, no valía nada, luego con la inversión del Estado, es decir, del pueblo, que se construyeron avenidas, se construyeron estaciones de metro, se construyeron escuelas, se construyeron universidades, parques, sin él haber invertido un bolívar, el valor de ese terreno lo multiplicaban por 10 mil. Eso se acabó. Y han dejado de perder, de ganar miles de millones de bolívares que los hubieran ganado de manera injusta, hubieran estafado, como siempre lo hicieron, al pueblo. Eso les duele. Les duele que más del 60% de las viviendas, de este más de millón de viviendas que ya se han construido, lo ha construido el pueblo. Más del 60%, 61, 62%. Y con la participación de ingenieros y arquitectos que teniendo capacidad profesional, pero no tienen plata para tener una empresa constructora en la Gran Misión Vivienda Venezuela, sí pueden participar. Eso también les duele. Ahora, ¿qué proponen ellos en esa ley? Una ley disfraz, decimos nosotros, es una ley estafa, una ley de privatización de la vivienda. Disfraz, porque detrás de un hombre que a cualquiera le pudiera engañar, por eso el llamado que hizo María, nosotros lo repetimos, el pueblo venezolano mosca, vea bien con qué cuento le llegan. Ellos dicen ley de otorgamiento de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Primero, esa ley ya existe. El comandante Chávez la promulgó en el 2011 para que el pueblo tuviera propiedad plena de su vivienda. Derecho al uso, goce, disfrute y disposición de su vivienda. Una vivienda que es inembargable. Con esta ley, Ricardo, estaba recordando, cuando tú dices eso, a nosotros se nos dominó durante años en base a la demagogia, a la mentira, al engaño, a la falsa oferta. Cada cinco años venía un candidato y con marketing, cancioncitas y musiquitas le prometía al pueblo Villas y Castillo y no había pasado una semana que llegaba el presidente en cuestión aquí y el pueblo ya era engañado, estafado. Bueno, secularmente. El libertador lo dijo en el discurso de Angostura, profesor. Se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y cuando Julio Borges que es un representante directo de la burguesía de los grupos económicos lo digo con nombre y apellido lo conocen como CJ pero su nombre es Julio Borges María lo dijo y si María lo dijo yo lo digo también. Cuando Julio Borges hace esta ley en los bufetes que le escribieron la ley no la hace de manera inocente la hace respondiendo a unos intereses económicos y le ponen un título bien bello bien bello pues el mismo que dijo que esto era la misión maqueta ahora le quiere quitar el millón de viviendas al millón de familias beneficiadas. alerta al pueblo por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Dijo el libertador Simón Bolívar nuestro pueblo ya no es un pueblo ignorante si no no hubiera salido por miles y por miles y por miles hoy a la calle. Conciencia conciencia y más conciencia. Sigamos escuchando al diputado Ricardo Molina mosca con lo que dice Ricardo porque Ricardo fue protagonista de la construcción de la gran misión vivienda Venezuela con el comandante Chávez de todas las leyes de la ley orgánica que protege la gran misión vivienda pero ahora ha sido protagonista en la primera línea de batalla combatiendo esta ley estafa. Un aplauso para nuestros diputados al bloque de la patria que están aquí presentes por favor póngase de pie diputadas de la patria diputados de la patria tú no eres diputado Jorge Rialza el próximo periodo después de que esta asamblea termine de caer serás diputado. Adelante Ricardo Molina. Bueno fíjense ese planteamiento que ellos con el que ellos disfrazan el tema de la propiedad todo el mundo sabe todos quienes forman parte de la gran misión vivienda Venezuela sabe que hay un mecanismo ya establecido muy claro en la ley que le da la propiedad al grupo familiar a la familia como lo dice el artículo 82 de nuestra constitución que prevalece la protección de la familia las viviendas que son construidas con plata del pueblo son para constituir un hogar no para convertirla en mercancía es un principio socialista bueno ellos quieren romper con eso pero con esa engaña esa engañosa denominación en verdad que es lo que pretenden eliminar una ley la derogan en la última disposición de esa ley que no va a pasar dicen queda derogada la ley de determinación de justi precio de los terrenos de la gran misión vivienda Venezuela es decir de ahora en adelante si ellos pudieran volverían a cobrar los terrenos como los cobraban antes de manera especulativa los dos millones de viviendas que faltan de aquí al 2019 necesitan terrenos ¿verdad? esos terrenos para adquirirlos se necesitaría una inversión de más o menos con la ley revolucionaria más o menos 375 mil millones de bolívares de aquí al año 2019 si se implementara esta ley la inversión necesaria sería en ese mismo lapso de 34 billones 170 mil millones de bolívares 34 billones es decir están cerrando la posibilidad de que esos dos millones de familias puedan acceder a terrenos en el marco de las ciudades y los pueblos venezolanos los volverían a obligar a irse a las periferias a las zonas marginales a los terrenos sin servicios sin acceso sin escuela sin centros para la recreación etcétera eso es una de las cosas que ellos persiguen en realidad luego nosotros decimos después cuando se someta a consulta del TSJ presidente nosotros argumentamos que allí hay una base para decir que es inconstitucional porque se está negando el ejercicio del artículo 82 que establece como derecho humano el acceso a la vivienda es inconstitucional pero también en esta ley ellos violan la constitución porque crean una comisión de diputados que nombrarán ellos por supuesto y que esos diputados luego le van a dar instrucciones al ejecutivo al poder ejecutivo se ponen al poder legislativo por encima del poder ejecutivo y pretenden darle órdenes al presidente de la república y a sus ministros y les va a decir mire presidente páguele a este terrófago urbano tantos millones de bolívares por su terreno ellos creen que pueden mandar más que los demás poderes eso también es inconstitucional y seguramente el TSJ lo va a reafirmar pero más allá con esta ley ellos pretenden limitar la participación del pueblo la organización del pueblo para seguir construyendo viviendas y resulta que nuestra constitución se fundamenta en una democracia protagónica y participativa y nuestro pueblo ya está clarito no se va a dejar manejar ni por ninguna cámara inmobiliaria ni por ninguna cámara de la construcción ni por ningún dueño de banco y mucha así que nosotros decimos presidente esta ley es un ejemplo clarísimo de lo que ellos quieren restaurar ellos quieren quitarle al pueblo una de las cosas más importantes que ha conseguido en revolución que es el acceso al suelo urbano y junto con esta ley están preparando otras donde pretenden quitarle al pueblo el derecho al acceso a la tierra agrícola la tierra rural y con otra quieren quitarle el derecho al pueblo a tener los medios de producción bajo su dominio es decir retrogradar al neoliberalismo y como decíamos al principio presidente nuestro pueblo ya aprendió Chávez nos enseñó y ahora estudiamos más que nunca y sabemos que por la ignorancia no nos van a poder dominar no van a poder hagan lo que hagan vamos a seguir construyendo viviendas para el pueblo vamos a seguir desarrollando el plan de la patria y vamos a seguir creciendo en conciencia revolucionaria para tener cada vez más felicidad bravo Ricardo mira lo que dice Ricardo para que no nos dominen por la ignorancia la respuesta es conciencia conciencia y más conciencia como dijo Margarita tenemos que tener primero conciencia tenemos que tener organización y tenemos que tener capacidad de movilización movimiento de pobladores viviendo venezolano la organización conciencia y organización y después lo que hemos hecho hoy cuantas marchas hagan falta tendrán que salir a la calle para impedir verdad que no pase esta ley estafa Ricardo hablaba de la propiedad y una de las cosas que ellos decían y que van a dar la propiedad mira los datos ochocientos ochenta y cuatro mil cuarenta y siete viviendas con sus terrenos han sido entregados en propiedad a los compatriotas del millón eso representa el ochenta y ocho punto cuatro por ciento del millón de vivienda presidente ochenta y ocho punto cuatro por ciento de vivienda y seguimos en ese proceso seguimos en ese proceso vamos a escuchar a Sanger Guerrero del movimiento de pobladores bueno buenos días camarada como está presidente los ministros Elías Silvia Quevedo compañeros de lucha nosotros como movimiento también tuviera tenemos mucho que recordar del tema hacer memoria de lo que es la gran misión vivienda Venezuela nosotros nacimos en revolución como organización de base de lucha de clase en esta ciudad de esta ciudad que nos excluyó esta ciudad que fue hecha para la burguesía y que nosotros vivíamos allá en el cerro y con el comandante Chávez vimos la esperanza que era posible que esos terrenos ociosos subutilizados tenían que ser para el pueblo para construir su vivienda y nosotros podemos decir como movimiento que tenemos una plataforma continental ahí le damos un saludo a los compañeros en Brasil a los compañeros en la moradía están resistiendo los compañeros contra ese golpe de estado que le están lanzando a la compañera Dilma los compañeros de Hermoy en Argentina la compañera Cristina también ayer estuvo un acto muy importante la lucha por la tierra es una lucha histórica aquí no se trata solo de la vivienda y es que tenemos que comprender eso la lucha por la tierra tiene que llevarnos a ganar espacio para la construcción de nuevas comunidades autogestionarias para construir la vida ahí nosotros con el frente campesino hay más de 200 compañeros imputados porque es una contradicción lo que plantea esta ley estafa porque nosotros cuando tomábamos un terreno nos aplicaban el artículo 471 y plan por ese rabo y salganse del terreno porque no derogan ese artículo para que el pueblo tome los terrenos y construya la vivienda que necesita presidente parece que es tan necesario la organización parece que es tan necesario el llamado a los compañeros en los urbanismos no nos caigamos engaños la derecha no quiere bien para el pueblo lo que quiere es engañarnos para sufrir cuando el presidente Chávez el 2007 2008 esos compañeros que fueron estafados tuvieron que el gobierno el comandante Chávez reivindicarle los derechos a esa vivienda porque Messerani se robó los reales del pueblo esa ley agnesia también nosotros la repudiamos y esa ley no va como decían los compañeros esa asamblea es puro disimulo agarren esa ley se la meten por el U A esa ley no va porque nosotros la lucha de nosotros no es solo por una vivienda como campamento de pioneros como movimiento de pobladores los consejos comunales las comunas hemos venido articulando fuerza para tomar terreno ocioso y subutilizado presidente Nicolás usted cuando estuvo en Amatina en el campamento del cual milito se aprobaron 656 terrenos para la construcción de las 500 mil viviendas nosotros estamos listos y estamos tomando terreno presidente porque esta ley esta asamblea nosotros no nos para porque no nos puede parar porque la tierra como decimos los pioneros es un derecho y no una mercancía y ese es el legado de Hugo Chávez Fría muchas gracias compañero Chávez vive bueno compatriota Sanger Guerrero Movimiento de Pobladores la organización del pueblo muy importante muy importante vamos ahora vamos ahora a escuchar las reflexiones de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro Chávez Bueno, muy buena jornada de hoy, 14 de abril. La mejor forma de celebrar los 14 años de la victoria de la Unión Cívico-Militar contra la dictadura de Pedro Carmon Estanga. Que es decir, Henry Ramos Aluc, qué diferencia hay. Son igualitos en todo. 14 años, caimanes del mismo pozo. 14 años de una gesta histórica. Déjenme decirle que desde temprano estuvimos impresionados. Creo que la marcha de hoy es la marcha más grande que hemos hecho en mucho tiempo. Cubrió por lo menos 9 kilómetros. Cuando ya la punta estaba llegando con sus bailes y cantos a Miraflores, todavía estaban arrancando por allí en la Avenida México. Impresionante. Hoy ha sido un día de rebelión popular contra la ley de estafa inmobiliaria de la oligarquía amarilla de la Asamblea Nacional. ¡De rebelión! ¡Rebelión! 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 ¡ Y si uno mira para allá, Pedro Camejo, el negro primero, por allá, mira, de brazos del pueblo. Y si uno mira por acá, ahí está Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Maizanta, presente y siempre consecuente. Y si uno mira para allá, ¿quién está? Hugo Chávez Frías. Andamos con nuestras banderas, con nuestros símbolos, con nuestros amores. Es impresionante. Mira, en este momento están pasando imágenes de la marcha, porque ustedes saben que estamos sometidos a una censura, a un veto nacional e internacional. Hoy salieron miles de familias a las calles a decirle no a la Asamblea Nacional Burguesa, a decirle no a la ley de estafa inmobiliaria, de privatización y destrucción de la gran misión vivienda Venezuela. Y tengan la seguridad que mañana en la prensa que todavía vive por ahí, y hoy en los noticieros, ustedes no existen. Ustedes son invisibles. Por eso, nosotros los invisibles tenemos que seguir en la calle, batallando, cantando, gritando, luchando. ¡Que vivan los invisibles! Seremos invisibles para sus noticieros, para sus medios de comunicación, pero aquí estamos. Tenemos la fuerza de la historia. Es impresionante lo que ustedes han hecho. Hoy, 14 de abril, se habían propuesto y se han realizado varias actividades. Mira, tremenda bandera, ¡qué bella! Gran misión, vivienda Venezuela. Con la doble B. La B de Venezuela, la B de la victoria, la B de la vivienda, la B de la vida. Levantaron sus banderas, sus pancartas. Control obrero, rebelión sindical, comuna obrera. Vencedores de Baruta. Bueno, creo que este conversatorio ha estado muy bueno. Debemos hacer una gran labor pedagógica. No subestimemos la capacidad de maldad y de daño que hace la mentira repetida mil veces. No la subestimemos. Por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Dijo el libertador, bien temprana, la lucha de independencia del siglo XIX. Y luego nosotros hemos descubierto cuál es la fórmula clave para vencer la ignorancia y la manipulación. Hemos descubierto es la educación, es la lucha de calle, es la creación de valores, de conciencia. Es el despertar permanente. Es mantenerse vivo en la conciencia, en la mente. Es no dejarse manipular por los manipuladores de todas las horas. Y es decir, con Chávez y Bolívar. Un pueblo instruido y consciente es instrumento consciente de su propia autoconstrucción, de su propia liberación. Un pueblo consciente. Un pueblo educado. Y esta jornada de protesta de calle, que va a ser ignorada por todos los noticieros internacionales y nacionales. De demostración de fuerza viva de los viviendos venezolanos. Es además, y debe ser como quisimos desde el principio, una jornada pedagógica de reflexión, de instrucción. Por eso quiero felicitar una vez más a este querido hermano, compañero de lucha, Ricardo Molina, que hoy desde la trinchera de la Asamblea Nacional sigue su batalla por el derecho a la vivienda de ustedes, familia de Venezuela. Es un hombre noble, honesto, luchador. Señor, cuando se planteó el tema de la Asamblea Nacional el año pasado, me propusieron desde Aragua. En Aragua están proponiendo, dado la importancia. ¿Cuántas viviendas hemos construido en Aragua, en la gran misión vivienda Venezuela? Más de 75.000. Más de 75.000. Y el pueblo de Aragua pidió que el compañero Ricardo Molina fuera como diputado primero en la lista. Y bueno, eso creó un dilema porque estaba cumpliendo un gran papel en el Ministerio de Vivienda. Pero después de debatirlo en el alto mando político, con las fuerzas aliadas del Gran Polo y con la gente en Aragua, las UBCH, dijimos sí, ha llegado la hora. Fíjate, sin pensar en esta amenaza. Cosas de Dios, diría uno, que es creyente. Sin pensar en esta amenaza, mandamos nuestro mejor líder, nuestro mejor cuadro en el campo de la vivienda a defender al pueblo. ¿Quién iba a pensar que la burguesía se iba a apoderar de la Asamblea? Nadie podía pensarlo en el momento. Pero le dimos la oportunidad para que Ricardo fuera a una nueva trinchera de lucha, a un nuevo frente de batalla. A defender a nuestro pueblo. Ha valido la pena. Fue una decisión acertada. Y le tengo que agradecer a Ricardo Molina y a todos los diputados y diputadas del Bloque de la Patria lo que han hecho para instruir y despertar la conciencia del pueblo frente a esta ley de estafa, frente a esta amenaza contra la gran misión vivienda Venezuela. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 ol recordar el titular de la editorial oficial del Washington Post. Ustedes saben qué es el Washington Post, uno de los periódicos más importantes de los lobbies de Washington, del poder de los Estados Unidos, que cuando saca editoriales es la opinión oficial del Pentágono, del poder militar de allá y de toda esa gente. Y el Washington Post sacó una editorial, o sea, un artículo oficial de los dueños, de los capitotes, pues, de la mafia, y lo titularon de la siguiente manera, Venezuela necesita desesperadamente una intervención política. ¿Ustedes creen que Venezuela necesita desesperadamente una intervención política? ¿Y que acaben con nuestra independencia? ¿Y que acaben con nuestra constitución? ¿Y que vengan a gobernarnos de afuera? El Washington Post y Ramos Alup dicen que sí. Ah, Freddy Bernal, ¿qué te parece, Freddy? Vamos a darle la palabra a Freddy Bernal, que es un analista, luchador de calle, compatriota, camarada, hermano de tantos años de lucha, leal a la revolución, a Chávez, al socialismo y al pueblo. ¿Qué te parece que el Washington Post saque esto, Freddy? Presidente, estamos reeditando el mismo tiempo y con los mismos actores de la época del año 2001, finales del 2001 y 2002. No es mera casualidad que en aquella época los mismos actores como Ramos Ayú, como Leopoldo López, como Caprile, estaban al frente de la marcha y la masacre del 13 de abril. Así es. En este momento, qué casualidad que Obama emite un decreto de extensión de un año. ¿Qué significa ese decreto? Que han dado un año para derrocar al presidente Nicolás Maduro y el gobierno constitucional de Venezuela. Pensar otra cosa sería o una inmensa ingenuidad o sencillamente nos estamos haciendo los tontos, no queremos ver la realidad. Segundo, hay dos periódicos presidenciales en Washington, que es el Washington Post y el Miami Herald. Lo que dice Washington Post o el Miami Herald es sencillamente la línea del Departamento de Estado. Si eso se articula con Obama, ¿qué significa entonces? Obama ha dado un año para tumbar al gobierno y estos señores hablan del elemento de intervención en Venezuela. ¿Qué hace la derecha venezolana? Cuando a veces nosotros decimos que bueno, esa derecha sí es bruta, mira tal ley o tal cosa. Yo no creo que sean tan brutos. Es que ellos están siendo... Aunque lo son. Aunque lo son, pero ellos están siendo un guión, presidente. ¿Por qué ellos hacen esas leyes con estas características? Para causar desestabilización, para causar caos, para generar conflicto social y yo lo dije por ahí ayer y hoy, en la marcha. Ellos están citando una marcha para el 19 de abril, presidente. Es una marcha como sospechosa. ¿Por qué la llamo yo una marcha sospechosa? Primero, hay un puente que es raro que la gente deje la playa o la casa o el sancocho para irse a marchar. Y segundo, si unimos el decreto, unimos el Washington Post, la asamblea y la marcha, pudiera ser presidente, yo hoy lo alerté, no vaya a ser que esa marcha quieran buscar unos muertos, que quieran buscar una confrontación, que quieran transformar esa marcha en una marcha insurreccional. Por eso, presidente, yo sé que el gobierno no estamos moscas o esa marcha para garantizar que hagan su marcha, hagan su marchita ahí y garantizar que no pase nada. Y por otro lado, lo más importante, aquí está un pueblo organizado, ideologizado y movilizado para defender la revolución. Así que, presidente, como el que está picado de culebra cuando bebe juco se asusta, nosotros no nos asustamos, pero como nos picó la culebra hace 14 años, entonces a nosotros nos viene a meter gato poliebre. Por eso, presidente, este pueblo marchó ayer, marchó hoy y marchará mil veces como lo hicimos en 2002 para defender a Chávez, a usted, al gobierno socialista y al pueblo que no negocia, no se entrega y no se rinde. Ganemos la paz todos los días. Freddy Alirio Bernal Rosales, ganemos la paz. Todos los días la ganamos. ¿Cómo uno gana la paz? Ganando la paz, ganamos el derecho a construir, a construirnos, a recuperarnos económicamente, a vencer la guerra económica y en el caso que nos ocupa hoy, ganamos el derecho para que la gran misión vivienda Venezuela, que es un milagro creado por Chávez, continúe su rumbo. Fíjense datos que yo les puedo comentar. la gran misión vivienda Venezuela ha construido en estos cuatro años un millón, ha construido y entregado así en la mano la llave pues, un millón doce mil doscientos dieciocho viviendas y hogares dignos, buenos, bonitos para nuestro pueblo en estos cuatro años y se ha entregado el ochenta y ocho por ciento de los certificados de títulos de propiedad que incluye el territorio, el terreno. Julio Borges no va a venir ahora a cobrarles el terreno otra vez o pretender recobrarles el terreno CJ. Lo peor es que CJ no ha construido ni una vivienda caballo en su vida. Ese no sabe lo que construir bueno ni montar una carpa en una playa pues. Ah pero hay otro dato importante oído por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento útil de su propia destrucción ciego perdón de su propia destrucción que es sabiduría la de Bolívar. Y nosotros decimos hoy un pueblo educado instruido preparado inmovilizado es instrumento consciente de su propia liberación de su propia autoconstrucción de su propia felicidad. oído este dato en este conversatorio yo quiero escuchar también la opinión de otro diputado que se ha batido turno al bate un cuarto bate Elías Agua preparado Elías Agua porque quiero escuchar que tiene unos datos bien buenos don Elías que además como protector del Estado Miranda ha construido más viviendas que todas las viviendas que ha construido la oligarquía de este país en no sé cuántos años turno al bate ¿cómo está Elías turno al bate? Fino miren anoten la revolución antes de la gran misión vivienda Venezuela había construido algo más de 570 mil viviendas antes no encontrábamos la fórmula para que eso fuera sostenido y multiplicado quiere decir que en 17 años de revolución hemos construido un millón 586 mil viviendas para el pueblo más que todo lo que se había construido de 1928 a 1998 en este país quiere decir que pasaron los gobiernos de Juan Vicente Gómez de Eleazar López Contreras del gigantesco general de nuestra patria Isaías Medina Angarita vino la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que construyó si alguien construyó vivienda aquí fue Marcos Pérez Jiménez me perdonan los que tengan que perdonarme pero es una verdad Marcos Pérez Jiménez hizo tremendo gobierno en materia de infraestructura industria y vivienda y al final terminó siendo un niño de pecho en materia de derechos humanos frente a las violaciones de los gobiernos de Betancur de León de Carlos Andrés Pérez y compañía o no honor a quien honor merece y se lo dice un hombre de izquierda revolucionario marxista bolivariano y chavista como soy la verdad por la verdad con la verdad ni ni ofendo ni temo están anotando ¿verdad? ok un millón quinientos ochenta y seis mil más que todo lo que se construyó desde 1928 digo 1928 porque ya Venezuela era el principal país exportador del petróleo del mundo y comenzaron a poblarse estas grandes ciudades y es desde 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 la época en que hay cifras en Venezuela Ricardo Menéndez nuestro vicepresidente de planificación ese año creó el banco obrero ese año se creó el banco obrero ¿verdad? 1928 38 48 58 68 78 Aristóbulo 88 98 70 años profesor profesor le dicen por allá 70 años y nosotros en esta etapa de 17 años hemos construido casi el doble de viviendas además dignas decentes cómodas bonitas justas para nuestro pueblo en 17 años que cada quien saque sus propias conclusiones no son cualquier dato camarada Daniela Ponte tú eres joven 28 años tiene Mervin Maldonado tiene nombre de campeón mundial también tiene 30 años jóvenes Newsly 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 yo estoy echando broma vale porque ella regañó al diablo sacó su crucifijo de madera y le hizo así a Ramos Alú y empezó a echar humo Ramos Alú se lo tuvo que quitar ahora hace tres años un día como hoy 14 de abril con nuestro llanto contenido con nuestro dolor vivo por haber perdido a nuestro padre que gigante padre hemos tenido acabamos de llevarlo a su último lugar de reposo en el cuartel de la montaña y tuvimos que salir a votar y hoy además estamos celebrando los tres años de la victoria heroica del 14 de abril del año 2013 si no hubiéramos vencido el 14 de abril miles de familias no tuvieran sus hogares hoy que viva la victoria heroica del 14 de abril fíjense ustedes pueden sentarse este que estará aquí míralo vale está escondidito vale ah Omar Enrique el flaco Omar trajiste pistas para que nos canten cómo van los discos estás grabando otro disco cómo van los éxitos en el mundo primer lugar en el mundo en Nueva York en República Dominicana en Colombia en México en Maracaibo en todo el mundo un aplauso a nuestros artistas a nuestros cantantes hace tres años miren lo digo de mejor manera así si no hubiera el pueblo triunfado hace 14 años y aquí se hubiera impuesto la dictadura de Pedro Carmona a Lup no hubieran nacido en las misiones sociales tremenda voz vale verdad que me perturba esos gritos un aplauso a estas mujeres tienen la fuerza en su voz la fuerza de su corazón apasionado lancen su consigna pues cuál es la consigna en nuestra ajá la consigna ya va porque es nueva a luz a luz ya va como bueno escucha Ramón a luz ahora fíjense si no hubiéramos tenido la victoria Elías si el pueblo hace 14 años fíjense 4 días de historia 11 de abril emboscada muerte y golpe de estado 12 de abril disolución disolución de los poderes e imposición de la dictadura 13 de abril resurrección del pueblo en unión cívico-militar y 14 de abril un día como hoy victoria del pueblo regreso de Chávez y de la revolución bolivariana si no hubiera sido por la victoria y la resurrección del pueblo hace 14 años no hubieran nacido no hubieran nacido las misiones todo se hubiera acabado solo por la victoria frente a la oligarquía es que nació en primer lugar la misión barrio adentro que la vamos a llevar al 100% ahora este año la misión Robinson la misión Rivas la misión Sucre y al pasar de estos años la gran misión vivienda Venezuela anoten el siguiente dato hace 3 años ustedes me convirtieron en presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela el primer presidente chavista de la historia no ha sido fácil esto ha sido caballero 3 años candela pero como han sido 3 años candela les prometo que estos 3 años que vienen a partir de ahora van a ser 3 años de crecimiento de expansión de construcción de la felicidad social 3 años de construcción del socialismo es lo que viene en Venezuela elías un datico más para que anoten un datico pues un datico abuela abuela querida que estás aquí madres clase obrera de Benvidri un saludo a Benvidri vale tres asocialistas miren elías le voy a dar la palabra elías con este comentario ustedes me convirtieron en presidente en el momento de mayor conmoción sentimental de nuestra vida en todos estos años 900 mil compatriotas revolucionarios se quedaron en sus casas tristes llorando luego se animaron otra vez y salieron a batallar ahorita no se quedaron 2 millones confundidos seguro por la guerra económica y molesto y otros confiados de que íbamos a barrerlo cada quien saque sus conclusiones y haga su trabajo pero un datico pues un datico camarada este presidente obrero que está aquí humilde trabajador un hombre de la calle Freddy me conoció en todos estos barrios caminando cuánto recorrimos estos corredores Freddy casa por casa calle por calle cada callejón de la pastora del ídice de Ruperto de Ruperto Lugo todo eso para allá lo conocemos al pelo todavía yo me voy con Silvia por ahí mira algunas noches a visitar gente preparando el pueblo 23 de enero 23 de enero el valle coche el cementerio yo no me formé en las discotecas de Nueva York bailando changa changa yo me formé allí en los barrios de Caracas batiéndome con un timbal y una tumbadora y la salsa brava y el rock también ahora este humilde hombre que está aquí el día que nos conocimos en las luchas de calle solamente en la gran misión vivienda Venezuela les puedo decir con guerra económica con guarimba con ataque de Obama que está obsesionado conmigo con ataque de la oligarquía yo he construido siguiendo el legado del comandante Chávez y he entregado 600 mil viviendas en tres años récord mundial continuando la obra del comandante Chávez solo en vivienda solo en vivienda me tocó entregar la llave 400 mil que venía del impulso fundacional y hace unas semanas atrás entregué la llave un millón alguna gente no le gusta que yo haga así pero a mí sí me gusta y se lo juro se lo juro que cuando llegue el 31 de diciembre este año entregaré la llave la llave un millón 500 mil de la gran misión vivienda Venezuela a mí no me va a parar nadie carajo esta revolución no la va a parar nadie se lo juro por mi vida y de ahí y de ahí a dos millones y de ahí a tres millones Elías Jagua Milano conversatorio don Elías bueno presidente mire reflexionando saludo a todos los compatriotas viviendo venezolanos pobladores todos los compañeros ministros diputados este espacio presidente hace 14 años en la madrugada estenuado porque teníamos tres días de combate en las calles vimos bajar por esas escaleras a nuestro comandante Hugo Chávez con las manos en alto el pueblo había triunfado nuevamente el 14 de abril frente al golpe de estado y hace tres años en este mismo espacio presidente y en esta misma disposición salimos en la noche a celebrar que le habíamos cumplido a Chávez y que te habíamos hecho presidente así es y hoy estamos celebrando y perdóname que te tutee que tú nos has cumplido y le has cumplido a Chávez durante tres años compañero presidente y eso se agradece tu lealtad tu coraje tu valentía compatriota de verdad gracias compañero compañero camarada y como tú dices hemos pasado las verdes estos tres años porque se nos vinieron con todo porque se les cayó el plan de pensar que con Chávez moría la revolución bolivariana Chávez partió de aquí pero esta revolución va a vivir porque es la única manera de que Chávez viva para siempre como lo cantamos ahora presidente sobre la misión vivienda y discúlpame que estoy de estoy de recuerdos y nostalgia pero mira usted estaba llegando usted estaba llegando presidente de con el comandante Chávez de sembrar al compatriota Néstor Kirchner y todos esos días había llovido y llovido y llovido y fue esa semana no recuerdo el día exactamente pero a los pocos días que ustedes llegaron al tercer cuarto día que llegaron de Argentina a sembrar a mí me tocaba a mí me tocaba a mí me tocó muy dur momentos muy bonitos con el comandante Chávez pero una de mis tareas era darle las malas noticias junto con Taregela Isami que era ministro del interior y en esa época de la vaguada todas las mañanas de esos días de los primeros días hubo muchos muertos recordemos que hubo casi 40 compatriotas que murieron por la vaguada y hubo un día que murió una noche murió una familia con dos niñas y en la mañana él me llamaba a las 6 de la mañana Elías ¿qué pasó? y yo tuve que contarle pues ¿no? y el comandante Chávez se puso a llorar por el teléfono se puso a llorar y me dijo Elías no es la lluvia los que los están matando es la pobreza y así como hicimos una revolución agraria en el campo ahora la vamos a hacer en las ciudades una revolución de la tierra urbana para que los pobres no sigan muriendo cada vez que llueve llámate a los ministros y vamos a trabajar las leyes llamamos a Silvia que estaba en la asamblea y comenzamos a redactar esas leyes de puño y letra así es Chávez las hizo de puño y letra casi todas las leyes habilitantes sobre todas las que tenían que ver con el pueblo con los humildes con los trabajadores con los campesinos con los indígenas el comandante Chávez las redactaba y esas leyes de vivienda están hechas de puño y letra de nuestro comandante Hugo Chávez por eso cuando terminó el debate contra la ley estafa en la asamblea nacional le dijimos dirigiéndonos a ustedes ustedes escogen si se quedan con las leyes de Chávez que le dio la vivienda y la propiedad sobre esas viviendas hechas con puro amor y sentimiento y decidida opción por los pobres o se quedan con las leyes de los banqueros hoy la respuesta la dieron ustedes en las calles se quedan con las leyes de Chávez con las leyes del amor con las leyes de la profunda decisión de Chávez por los pobres de esta tierra y digo la ley de los banqueros presidente le voy a dar unos datos porque como usted dice el pueblo tiene que saber usted sabe que ahí hay contradicciones muy grandes en el bloque de la derecha y uno de esos diputados me dio un dato y yo me puse a investigar quien está detrás de la ley estafa y lo digo aquí y no lo compromete usted es mi responsabilidad oído oído con este dato confidenciales de Elías Agua hay un banco que se llama Banco Activo oído cuyo presidente es un señor de apellido Febres Cordero de la oligarquía histórica oligarquía su enlace a través de Héctor Cedillo con Acción Democrática y Armando Briquet con Primero Justicia fueron los financiistas de toda la campaña electoral feroz despiadada del año pasado estos abogados de este banco activo y de unas empresas inmobiliarias asociadas Turpial 10.000 LFB Araguanay entre las que me acuerdo muchas de ellas ligadas a la estafa inmobiliaria ¿no? fueron las que redactaron los abogados de esa empresa y de ese banco las que redactaron la ley que Julio Borges propuso que por cierto Julio Borges como proponente tiene un conflicto de intereses porque él tiene una inmobiliaria registrada en Panamá como salió en los papeles de Panamá ay papá los Panamá paper entonces Zamuro cuidando carne ahora ¿cuál es el plan? me puso a investigar más presidente y oigan ustedes compatriotes y esto no ustedes saben que que yo soy serio pues cuando yo digo una cosa es porque la tengo el plan es este sobre todo le tienen la vista puesta a los edificios de la avenida Bolívar de la avenida Francisco de Miranda de la avenida Lecuna y de las principales avenidas de Maracaibo de Maracay y de Valencia donde se han construido como en la ley le levantan la propiedad al terreno van a llegar y le van a decir pretenden ellos porque esta ley no va a pasar miren ustedes no son dueños del terreno para que sean dueños del terreno nosotros le dimos la propiedad de la vivienda nosotros le vamos a dar un crédito del banco activo y otros bancos pero digo el banco activo porque tengo los pelos en la mano y incluso un precio superior a lo que vale la vivienda es la burbuja inmobiliaria que llaman para que ustedes puedan pagar los terrenos que el gobierno no pagó ese es el primer paso luego cuando ustedes no puedan pagar los créditos porque le van a subir los intereses sobre los sobre intereses vendrán estas inmobiliarias a decirles yo te compro la deuda y dame el apartamento y así van a ir desplazando a las familias que ya tienen sus viviendas de las principales avenidas para convertirlos en condominios de lujo y venderlos en dólares como lo han hecho en todas las ciudades de América Latina y de América del Sur en la última década eso se llama el aburguesamiento de las zonas es decir desplazar a los pobres y convertir una zona donde vivían trabajadores clase humilde clase media en zona para ricos especialmente en el centro de las ciudades es lo que dice Farruko desde aquí también vamos a darle un aplauso a Farruko VI Farruko fundador de esta gran misión Farruko dice el derecho a la ciudad al primero que el comandante Chávez escuchó hablar de eso y luego lo desarrolló el derecho a la ciudad porque el pueblo no tiene derecho a la ciudad el pueblo el único derecho que tiene como decía la primera es pasar necesidad trabajo hambre y no tener nada en la vida eso es en el capitalismo el derecho a la ciudad se sustenta en el derecho a la tierra a vivir dentro de la ciudad y ese derecho solamente lo ha traído a Venezuela la revolución bolivariana nuestro comandante Chávez y se lo quieren quitar con esta ley estafa privatizadora Elías así es presidente y bueno y al pueblo el destino que le toca es la extraordinaria política de vivienda del señor Capriles que toma 20 mil bolívares y construye tu rancho como en el pasado hacían los adecos cada campaña llegaban con un poco de latesín cuatro bloques y unos palos y esa es tu casa esa es la política de vivienda de la burguesía así es como piensa la burguesía que el pueblo debe vivir por eso compañero presidente y lo otro es los terrenos con esta ley tal como está aprobada ya el gobierno no puede ocupar más terreno dentro de las ciudades primero porque lo prohíbe la ley y segundo porque lo coloca al precio del mercado especulativo ahora presidente y compañeros y compatriotas ustedes se dirán pero es que cómo van a hacer eso porque ellos saben que esa ley no es aplicable mientras haya revolución ellos están armando la legislación cuando ellos creen que van a ser gobierno por eso lo más importante además de defender en la calle y combatir estas leyes con los argumentos como lo hemos hecho con pasión y yo le agradezco a todos los diputados y diputadas de la patria porque si alguna ley defendimos con pasión es esta porque esta es una ley del amor de Chávez del profundo amor y de la valentía de Chávez a favor de los trabajadores del pueblo ahora por eso más importante que todo es cuidar el poder político del pueblo que aquí siga mandando Nicolás Maduro en Miraflores que es decir sigue mandando el pueblo chavista bolivariano el pueblo profundo de Venezuela muchas gracias presidente Elías cuántas viviendas hemos terminado y entregado llave en mano viviendas bellas cómodas sigo repitiendo porque las viviendas que se construyeron en el pasado para el pueblo eran las famosas cajitas de fósforo que no las terminaban de 30 metros cuadrados y el que medio tenía alquilaba una cosita por ahí yo nací y me crié en un apartamento aquí en Los Chaguaramos en Valle Abajo de 50 metros cuadrados y ahí vivimos felices muy felices gracias a mi padre y a mi madre crecí feliz en el amor de ellos en el buen ejemplo 50 metros cuadrados 50 metros cuadrados vivíamos los 4 hermanos mis 3 hermanas yo bueno Juan nos conoció desde muy temprano alquilado el dueño del edificio era un señor italiano que lo construyó ya por los años 50 mi familia se mudó en el año 58 y desde el 58 bueno mi mamá nos parió a todos allí y el italiano que era dueño no quería vender y después del 27 de febrero de 1989 un día tocó la puerta papa era el italiano me voy para la Italia vendo el apartamento y fue en el año 90 91 gracias al susto que agarró este señor el 27 de febrero que nos vendieron el apartamentico de 50 metros cuadrados allí donde vive todavía parte de mi familia clase media popular no teníamos derecho a comprar un apartamento a pesar de que en la casa mi papá y mi mamá trabajaban profesionales y tenían un sueldito no teníamos derecho no teníamos acceso a nada la única vez que soñamos con medio comprar un apartamento nos fuimos a visitar por ahí imposible yo recuerdo que era bien muchachito chamito y escuchar las conversaciones de mis padres de mi madre y bueno no teníamos que quedar ahí así que sobre todo la juventud porque a veces el ser humano es así cuando ya el ser humano tiene algo se olvida se olvida de que no tuvo nada por eso aquel dicho el que no cuida lo que tiene a pedir se queda pero CJ el pueblo de Venezuela si cuida lo que tiene y tiene un presidente que lo cuida y se llama Nicolás Maduro Moros grávate el nombre CJ Elías ¿cuántas viviendas hemos terminado y entregado llave en mano a las familias del estado Miranda? 101 mil presidente incluyendo porque usted nos dio la instrucción donde ustedes encuentren un estafado de capriles construyanle una vivienda digna una vivienda chavista y lo hemos hecho a 5 mil estafados de capriles que le dio los 20 mil bolívares y los engañó y no pudieron si no echar una loza o construir le hemos culminado en el marco de la misión Barrio Nuevo Tricolor 5 mil viviendas en distintas zonas del estado Miranda o sea 101 mil viviendas incluyendo a los estafados de capriles 101 mil hogares y hay que continuar ahora fíjense ustedes hoy ya otro dato anótenlo pues aquellos están gozando un montón mira aquellos muchachos están utilizando la parte de la grama de la colina aquella y mira se están lanzando dale pues suban hasta arriba y vuelven a lanzarse mira que sabroso sabroso me gustaría estar ahí ahorita mira y de cabeza lánzate cabeza para ver lánzate para ver no puede mira mira lánces los dos a la vez a la cuenta de tres ya va súbete pues el de camisa anaranjada está medio asustado a la una a las dos a las tres la colina de la felicidad cuando antes unos niños entraban a miraflores con el pueblo su familia su madre a disfrutar felizmente de ser poder cuando miren otro dato anótenlo ahí anótenlo ahí hoy 14 de abril día de victoria y resurrección palabra cierre esta vez 4 y 25 y ha sonado el cañonazo de Chávez para que despertemos que viva Hugo Chávez miren el 15% de los hogares venezolanos ya viven en un apartamento o una casa de la gran misión vivienda venezuela y en el año 2018 cuando yo como presidente de la república entregue la vivienda número 3 millones al hogar 3 millones estará viviendo el 40% ya de la familia venezolana el día cuando yo esté entregando la vivienda 3 millones ustedes quieren ver ese acontecimiento histórico lo vamos a ver eso está escrito en la historia y con la bendición de nuestro Dios creador y la protección de nuestro señor Jesucristo el pueblo vencerá y la gran misión vivienda venezuela logrará la vivienda 3 millones el hogar 3 millones amén 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 tres veces amén Aristóbulo me preguntó el otro día cuando era gobernador cuando Aristóbulo un día me recibió en Anzuate y me dijo porque ellos en privado me dicen Nicolás públicamente usted como hizo Elías ahorita don Elías me dijo Nicolás porque tú dices tres veces amén primero porque lo siento segundo porque me da felicidad le dije y tercero porque le digo amén 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 a nuestro Dios creador a nuestro señor Jesucristo y al Espíritu Santo que es el pueblo que está todos los días luchando y superando obstáculos y dificultades ese es mi sentimiento Freddy mi sentimiento genuino miren anoten todos estos datos yo quiero escuchar ahora en este conversatorio quiero saludar la llegada del coordinador del congreso de la patria y jefe del bloque de la patria compañero diputado Héctor Rodríguez Castro líder de nuestra juventud también quiero saludar que no le he saludado a la vicepresidenta del socialismo territorial Isis Ochoa Cañizales de Guarilandia para el mundo no los había saludado y quiero saludar también a doña Silvia Flores de Maduro la primera combatiente mira Silvia y yo estamos haciendo planes y muy muy pronto nos vamos a mudar a un urbanismo de la gran misión vivienda Venezuela yo quiero vivir en la gran misión vivienda Venezuela muy pronto cumpliendo todos los requisitos pagando la inicial pagando como estableció el comandante en la ley orgánica que está vigente y va a seguir vigente pagando las mensualidades y sintiendo la felicidad de vivir en un hogar bendito de la gran misión vivienda Venezuela yo tengo dos años diciéndole asíle a eso y ya aceptó mi propuesta bueno hermanos hermanas yo quiero escuchar a un compañero que lo llamé hace unos meses cuando tuve la difícil decisión de sustituir al compañero Ricardo Molina y le dije general usted recibe el juego ganando debe seguir manteniendo el juego ganador se trata del general de la patria general revolucionario general del pueblo Manuel Quevedo ministro del poder popular para la vivienda él tiene algunas propuestas hoy lo vi en la calle arengando al pueblo que felicidad siente uno alcalde cordones mayor general alcalde cordones patriota del 4 de febrero alcalde de la guaira camarada que felicidad siente uno cuando uno ve líderes leales al pueblo luchando por el pueblo con humildad con decisión y hoy lo vi compenetrado profundamente con la familia venezolana yo quisiera ministro Manuel Quevedo bueno que usted comparta las reflexiones que ha venido llevando a la opinión pública para enfrentar esta ley de estafa y también él trae unas propuestas de decisiones de gobierno de inversión que creo que hoy es el día perfecto para evaluarlas para aprobarlas y para activarlas en el fortalecimiento de la gran misión vivienda venezuela adelante ministro muchas gracias muchas gracias mi comandante jefe saludo a todos venezuela y bueno siguiendo con los datos de la gran misión vivienda venezuela entre nuestro comandante eterno hugo chávez y usted en el ejercicio de sus funciones para que la gran misión vivienda venezuela no se detenga hemos contado con recursos financieros efectivamente utilizados de 461 mil millones de bolívares esto es equivalente a 73 mil millones de dólares este es el mercado mi comandante en jefe que ellos están persiguiendo este es el mercado que la cámara inmobiliaria quiere apropiarse quiere bancarizar yo quiero repetirlo esto es muy importante para que nuestro pueblo lo escuche son 461 mil millones de bolívares que efectivamente ha hecho posible la maravilla de la construcción de más de un millón de viviendas este es el tamaño del mercado que ellos han estado identificando que ellos quieren que le presentemos porque este es el tamaño de lo que ellos quieren privatizar lo que nosotros vemos como un derecho ellos lo ven como un mercado es la lucha entre el humanismo y el capitalismo entre el socialismo y el capitalismo neoliberal es muy importante esto los valores ellos lo ven como un mercado cuando ellos ven un apartamento ven una cifra un mercado cuando nosotros construimos un apartamento vemos a un niño jugando a una mujer allí con sus hijos a una familia vemos el derecho a la familia a la felicidad son dos mundos el mundo de ellos la oligarquía y esa asamblea desprestigiada que le va a llegar su hora más rápido que lo que ellos creen ay papá ese canto que anda por las calles asamblea nacional prepárate prepara las maletas que te va a llegar tu hora asamblea oligárquica un pequeño comentario pues dada que la intervención del ministro digamos vamos a abrir espacio para estos pequeños comentarios en el conversatorio siga ministro por favor bueno y en ese orden mi comandante en jefe activo como estamos en la agenda económica bolivariana décimo motor que es la gran misión vivienda la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y las obras públicas usted nos ha ordenado ser eficientes en el uso de los recursos nosotros disponemos en el banco nacional de vivienda y hábitat 23 mil 556 millones de bolíveres que le queremos elevar a usted en este momento la aprobación una solicitud para incrementar los montos de los créditos para la adquisición autoconstrucción ampliación y mejora de la vivienda principal para otorgar con estos fondos están discriminados para que nuestro pueblo esté informado de la siguiente manera por el concepto de adquisición le estamos sometiendo a su consideración mi comandante jefe elevar de 500 mil a 3 millones de bolíveres es decir para que la familia venezolana se pueda ampliar pueda adquirir las viviendas de la gran misión vivienda venezuela estos recursos que ellos nos quieren negar para seguir avanzando es lo que le estamos presentando a usted y los tenemos disponibles los tenemos disponibles en el banco nacional de vivienda y hábitat para la autoconstrucción estamos elevando de 400 mil bolívares a un millón para beneficiar a un mayor número de familias para ampliación de 200 mil a 700 mil bolívares por cada familia que solicite el crédito y para las mejoras de vivienda principal aquellos que quieren hacer bueno algunas mejoras ya tienen la familia ya tienen ya su vivienda que han sido entregadas por la gran misión vivienda venezuela elevarlo de 150 mil a 500 mil bolívares esta es una propuesta que le estamos elevando hoy tenemos estos recursos disponibles mi comandante jefe para su consideración en el marco de la gran misión vivienda venezuela en consideración en esta asamblea la propuesta de inyectar 23 mil 556 millones de bolívares extras a el presupuesto de ejecución y construcción del año 2016 y de aprobar los conceptos los conceptos para adquisición elevándolo de 500 mil bolívares a 3 millones de bolívares en el marco de la política de vivienda para autoconstrucción de 400 mil a un millón para ampliación de 200 mil a 700 mil bolívares y para mejoras de 150 mil a 500 mil bolívares y yo completo esta propuesta todo en el marco de la gran misión vivienda venezuela y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor aquellos que estén de acuerdo en este congreso de la patria de vivienda venezolana hacerlo con la señal de costumbre aprobado 23 mil 556 millones de bolívares y la ampliación de los montos que la familia puede acceder aquí voy a poner en el marco constitucional y legal vigente de la gran misión vivienda venezuela y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor revolución revolución aprobado que se alcen las banderas tricolores multicolores barrio nuevo barrio tricolor que belleza huay caipuro que belleza esa colina que bella esta caracas hoy que bella esta nuestra patria que bella es nuestra lucha gracias general de la patria gracias a ustedes vivienda venezolana son decisiones este primer semestre ha estado dura la cosa saben ustedes pero yo siempre lo pongo en comparación si me permiten ustedes con momentos muy difíciles que vivimos en mi familia cuando yo era muy chamito a mi papá lo votaron de todos los trabajos no lo aceptaban en ningún trabajo durante tres años por haber apoyado al maestro Prieto Figueroa el año 67 68 y lo persiguieron y mi papá era el sustento de la casa yo estaba chiquitico fundaron el MEP a la casa siempre llamaba una persona que se llamaba Aristóbulo y otro compañero llamado Astroberto nosotros decíamos dos astronautas nos llamaba la atención los nombres resulta que en el pasar del tiempo es el flamante vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz Almeida a quien conocí siendo un niño y él siendo un jefe dirigente y líder de la juventud del MEP no fue hace mucho tiempo eso fue en el año 68 69 pasa ustedes son muy jóvenes yo soy un poco menos joven pero escuchen esto esos tres años mi mamá bueno consiguió una máquina todavía la tenemos Singer verde con un rodillo aquí de pedal manual y eléctrica y ella se puso a coser y íbamos con 50 piezas 50 camisas 50 faldas ahí al final de la avenida Solano Tania Díaz al final de la Solano ahí y con eso sobrevivíamos y fuimos felices con amor nunca nos faltó lo más importante el abrazo el amor y las carencias materiales de ese momento las superamos con unión yo sé yo sé que cuando yo digo este testimonio de mi vida familiar personal todos ustedes recuerdan momentos con sus abuelas con sus abuelos con su padre con su madre porque nosotros somos los hijos de la lucha del sacrificio ninguno de nosotros lo criaron en cuna de oro o en las discotecas de Nueva York donde se la pasan estos bandidos bandiduchos engañadores de todas las horas con todo el respeto a las discotecas de Nueva York donde canta Omar Enrique y a las discotecas y al baile y a changa changa pues lo mismo nos ha tocado dos meses y este año sería muy fácil teniendo el petróleo a 20 que yo hubiera dicho y ustedes lo hubieran comprendido no hay aumento salarial no hay más pensiones no hay aumento de pensiones no hay más viviendas por ahora hubiera sido doloroso ¿verdad? y eso fue lo que yo hice hemos hecho de tripas corazón para mantener el ritmo de la construcción ahí tenemos 400 mil viviendas como un malabarista y ninguna pelota se cae lo único que se va a caer ustedes saben que porque que comen que adivinan usted no aguanta una pedida vale ahora este primer trimestre ha sido duro ahora viene el segundo trimestre que ya empezó y ya empezamos miren con el motor número 10 el motor de construcción muy bien lo ha dicho nuestro ministro general el motor número 10 de la agenda económica bolivariana si no fuera porque yo activé la agenda económica bolivariana y el motor 10 estuviéramos miren comprometidísimo en el cumplimiento de la meta de las viviendas a construir para el pueblo este año y el motor mientras yo estoy activando motores de la economía que ha hecho la asamblea nacional estos tres meses activar leyes de amenaza de demagogia de destrucción que le escriben sus bufetes y sus banqueros que cada quien saque sus conclusiones si ustedes quieren saber jóvenes como era este país antes de que ustedes tuvieran conciencia como tienen hoy miren lo que es la asamblea nacional la deca burguesa allí gobierna Fede Cámara Conce Comercio los bufetes de los multimillonarios y las transnacionales y todas las leyes que han hecho son leyes contra el país contra el pueblo contra las misiones contra las grandes misiones esa es la verdad mantengamos nosotros miren nuestro esfuerzo en cada motor de la agenda económica bolivariana en todas las misiones y grandes misiones compañero Jorge Arriaza el sábado lanzamos ya desplegamos fíjense ustedes en medio de una emergencia económica vamos a lograr la meta arrancamos el sábado de barrio adentro 100% de cobertura tenemos que lograrlo este año son las nuevas metas de los 3 años que empiezan a partir de hoy las nuevas metas en vivienda en salud en educación en la economía las nuevas metas del desarrollo nacional ahora yo quiero pedir viviendo a venezolanos a ustedes especialmente son un millón de hogares más que jalan luz pareja comandante Chávez con todo este tema del cambio climático fácilmente pudo haber dicho bueno vamos más poco a poco y hubiéramos construido 300 mil 400 mil viviendas que no era malo siempre nos puso esa meta bien grande y nosotros que somos chavistas mantenemos eso de grandes metas para grandes transformaciones ahora yo le quiero hablar a todas las familias de los urbanismos de las viviendas venezolanas yo estoy haciendo un esfuerzo gigantesco porque la sequía estos dos años ha sido brutal por el fenómeno del niño el fenómeno del niño que es un fenómeno cíclico se ha convertido en un fenómeno extremo producto del cambio climático y si normalmente traía sequía y calor esta vez ha traído el doble de sequía que ha afectado a todos los países Panamá Colombia Venezuela y estamos defendiendo ahorita la represa del Guri día por día hora por hora yo no quiero dramatizar nunca lo haré nunca lo he hecho pero todos los días estoy pidiendo la cooperación de ustedes familia de Venezuela y toda Venezuela por ejemplo pido la cooperación hay grandes consumidores privados algunos centros comerciales que le dimos cinco años para que tuvieran sus maquinitas de autogeneración y no las tienen llegó la hora en que tenemos que tomar una medida drástica de racionamiento sobre un conjunto de unos 15 centros comerciales del país que no cumplieron con la ley y están consumiendo un momento crítico del fenómeno del niño sin conciencia he autorizado al ministro de energía eléctrica para que proceda lo que queda de abril y mayo porque nos dicen que para junio viene la niña ahora y lo que viene es lluvia lluvia dura ya nos estamos preparando Nelson Aponte Daniel Aponte tú tienes Karen Nelson vale Daniel gobernadores alcaldes movimiento popular limpieza de las quebradas limpieza de todo atención de los lugares de alto riesgo con bomberos viene después de este periodo crítico muy crítico algún día yo podré contar todo lo que hemos hecho muchas cosas las hago en silencio como dijo José Martí en silencio ha tenido que ser porque si las anuncio viene la derecha y el imperialismo y la embajada gringa y la sabotea muchas cosas las hago así mira verdad Aristóbulo las hacemos así pum logro pum logro la sequía ha sido Freddy brutal ustedes han visto las imágenes del Gurje alarmantes con estas decisiones que he venido tomando yo creo que vamos a lograr no entrar en un periodo de racionamiento duro que si fuera necesario tenemos que hacerlo para salvar el Gurje mientras llega la niña y la lluvia pero yo creo que con todo esto combinado sumando por aquí sumando por allá ahorramos un sacrificio general del país y logramos pasar la etapa más peligrosa de los 50 años de funcionamiento del Gurje me ha tocado eso nos ha tocado eso por eso pido comprensión no tiene explicación que alguno de estos grandes consumidores privados no tengan autogeneración y se les ha dado 5 años y ganan bastante billete por otro lado yo les pido a ustedes yo les pido a ustedes que colaboren por favor todas las familias toquen la puerta de un vecino vamos a hacer el 1 por 10 Manuel Quevedo Congreso de la Patria Héctor Rodríguez vamos a hacer el 1 por 10 de ahorro a partir de hoy vamos a llamar 10 vecinos 10 familiares porque el consumo residencial venezolano es el más alto de América Latina y del Caribe de largo ¿por qué? porque hemos construido más viviendas porque nuestro pueblo tiene empleo tiene ingresos porque nuestro pueblo tiene sus aparaticos nuestro pueblo tiene sus dos televisores o no levanten la mano los que tienen solo un televisor en su casa el 10% de los que están aquí tú tienes un televisor porque vives tú solo o sea es farsante mentira vale levanten los que tienen dos televisores o más o más dos o más televisor por ejemplo usted deja prendido el televisor tiene un botoncito rojo está jalando electricidad el VHS prendido está jalando electricidad el Blu-ray vale el Betamá el Betamá los cargadores de teléfono celular ¿verdad? aquí está la presidenta de Movilnet Jacqueline Farías ¿cuántos millones de celulares hay en Venezuela? más de 30 millones de celulares imagínense ustedes un cálculo pequeño que haya 20 millones de cargadores usted lo pone ahí el cargador se va de la casa todo el día lo deja pegado y eso jala y jala y jala ¿por qué no nos damos cuenta? porque en la electricidad en Venezuela es prácticamente gratis porque hemos cuidado en medio de la guerra económica no sobrecargar al pueblo si ya lo están robando en la calle con los productos de primera necesidad ¿verdad? entonces nosotros equilibramos con la electricidad con la vivienda con la gasolina con los servicios públicos ¿verdad? que deben poco a poco estar en un precio justo equilibrado pero eso llegará el momento no es ahorita y esa decisión la tomo yo y yo tomaré esa decisión cuando considere el momento y el pueblo me acompañe que hay que equilibrarlo y no afecte la vida familiar de los venezolanos ese es el concepto que tengo yo no soy un capitalista no soy un neoliberal no dependo de los bancos que depende Ramos Alup ni Julio Borges ni de ningún banco soy un presidente independiente libre soberano no dependo de nadie solo dependo de la voz del pueblo de ustedes y solo para ustedes existe este hombre que está aquí yo soy de ustedes ahora seguimos vamos de menos a más ahora de menos menos grande porque consume bastante yo le estoy pidiendo la ayuda en este momento de esta sequía extrema todos podemos hacer un gran ahorro para que no haga falta llegar al punto extremo ni racionamientos dolorosos y odiosos ustedes me entienden me van a ayudar no me están ayudando a mi como ser humano están ayudando al país yo le hago un llamado a todo el país a todo el pueblo a toda la familia además además desde hace unos años para acá la gente fue comprando su aire acondicionado uno para el cuarto uno para la sala en muchos casos son aires acondicionados altamente consumidores con el ministerio de energía eléctrica hemos sustituido unos 60 mil que es poco tenemos 200 mil todavía allí listos para sustituirlo le he dado la orden al ministro junto a la fuerza armada al frente Francisco de Miranda que se acelere el proceso de sustitución de cachivaches de viejos aires acondicionados por aires acondicionados modernos ahorradores y así vamos sumando la secadora la lavadora son miles de familias hay que planificarse mejor lo otro que tomaron como chiste malo la secadora y que yo le decía al pueblo que a las mujeres que no usan la secadora y a quien viera con el pelo secado le iba a echar agua para que se le pusiera así solamente es un llamado en un momento difícil de cooperación ya queda en la conciencia de cada quien yo creo en la belleza femenina yo creo que las mujeres venezolanas son las mujeres más bellas del planeta ya muestra un botón mira así lista que bonita es pero son costumbres que se van sumando en el hogar y que hacen que Venezuela tenga el consumo residencial más alto de toda América esto no sucedería en los Estados Unidos porque te llegaría una factura que no podrías pagar yo pregunto que vale más la conciencia o la tarifa que obligue confío en la conciencia hago un llamado a que todas estas medidas de ahorro en este momento extremo del mes de abril de esta sequía y estos calorones sean acompañados con la conciencia de todo el pueblo en unión cívico-militar siempre en unión cívico-militar además yo tomé unas decisiones en el mundo se burlan de eso ah no si son chéveres en el mundo cuando hablo del mundo hablo de las agencias de noticias que nos maltratan y nos atacan tanto Venezuela tiene una situación del niño ah cuando es en Colombia si en Colombia el niño y tal muy bien comprensión apoyo cuando es en Venezuela no por culpa de la revolución y de Maduro hay sequía hay calor yo estoy tomando medidas que no afecten la vida del pueblo negativamente y decreté hasta el mes de junio todos los viernes días no laborables y estamos ahorrando un porcentaje muy importante para salvar superar esta situación tomé la medida de horario laboral hasta la una de la tarde tiene razón de ser prefiero sacrificar la administración y el gobierno nosotros dando el ejemplo que sacrificar para el pueblo que hubiera hecho Ramo Jalú rum a cortar a todo el mundo tarifazo 500% de aumento eso es lo que hubieran hecho ellos privatización de Corpolep como han hecho en otros lugares y este viernes mañana bueno se va a cumplir otra vez la semana pasada tuvimos un ahorro importante yo creo con este llamado que pudiéramos tener un ahorro doble mañana viernes como el martes 19 de abril yo estoy decretando el lunes 18 de abril día no laborable y tampoco va a haber actividad educacional para poder sumar estas medidas especiales de abril es por la situación 18 de abril lunes no tiene sentido estamos haciendo el puente por ahorro eléctrico todo esto para no afectar al pueblo igualmente sumando estas medidas conscientes de ahorro estas medidas de racionamiento puntual a los grandes consumidores privados sumando estas medidas de días no laborables sin parar ningún motor manteniendo el motor de la construcción de la vivienda bueno también me ha llegado una propuesta de modificar el uso horario de Venezuela y voy a modificar el uso horario de Venezuela a partir del primero de mayo para sumar en el ahorro eléctrico del país esto será una medida que explicaré en los próximos días pero forma parte de la suma de acciones para un objetivo pasar esta situación superar esta situación y llamo no ya tomé la decisión a partir del primero de mayo a partir de mañana explicaremos una medida sencilla muy sencilla que nos va a dar un ahorro importante todo esto tiene que ir sumando cuando uno piensa en el ser humano cuando uno pone la familia en el centro y uno hace todo por protegerla surgen soluciones diversas opciones que con la suma de todo van logrando el objetivo y enfrentando este fenómeno extremo del niño de sequía de calor que en promedio ha aumentado 1.5 grados centígrados este año eso es mucho eso es lo que se esperaba Aristóbulo para dentro de 10 años y en algunos lugares por ejemplo en el Guri como epicentro ha aumentado 3 grados centígrados es casi una tragedia ambiental tenemos que acostumbrarnos estamos en tiempos de cambio climático y nosotros tenemos que adaptar todas nuestras formas de vida en revolución para que el cambio climático afecte lo mínimo posible la calidad de vida y la felicidad de nuestro pueblo y seguir el rumbo de construcción de una sociedad socialista y de la felicidad compartida de la felicidad social de nuestro pueblo este era un comentario que quería hacer para pedir el apoyo de todo el pueblo la conciencia de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas bueno como dice Aristóbulo todo lo que empieza termina que bonito este 14 de abril 14 de abril de energía de unión popular que bonita la fuerza de la sonrisa de ustedes mujeres juventud hombres de la patria que bonito que podamos decir 14 años después aquí va la revolución y la patria de pie caminando los tiempos históricos que nos tocan que bonito decir 3 años después de aquella victoria hemos sido leales al legado del comandante Chávez y la revolución que llegó para quedarse ahora es que tiene pueblo ahora es que tiene misiones que viva la gran misión vivienda Venezuela y los llamo vecinos y vecinas a defender la gran misión vivienda Venezuela de la ley estafa de la oligarquía todos los días en la calle con el vecino con la vecina en el urbanismo en el edificio en la casa en la esquina que nadie baje la guardia hasta que logremos la victoria en contra de la ley estafa inmobiliaria de la oligarquía que viva el pueblo de Venezuela que viva el 14 de abril Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre pueblo y at Type en contra y at XD Rey de solación, en el palco hay que apuntar una flor, un palco libre que dice que viva el favor. ¡El libertad, su grito de justicia, que es la libertad, que debe resonar en Sudamérica, ha comenzado una nueva revolución, esta vez ha avanzado en comisión. ¡Aguro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Aguro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Una guerra de negros manipula la verdad! ¡Uoh, que caen a los dientes a la cara de Diosa! ¡Uoh, que caen a los dientes a la cara de Diosa! ¡Vamos! ¡Adelante, como andante, oque a frente, como destina! ¡Oque es el amanecer en Latinoamérica! ¡Con el cancionero Nicolás Maduro! ¡Algo que me hacía! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. ¡Gracias por su atención! ¡Sigamos haciendo parte! Continuamos desde el Palacio de Miraflores, donde el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ha compartido con el pueblo una faena histórica, en cuanto se le ha dicho o no, a la ley, a la juventud, que ha hecho un importante anuncio. ¡Gracias por su atención! ¡Y el ahorro energético en todas las dos! Con esta información, nosotros le esperamos nuevamente el pase a los estudios de la maquillera. ¡Oh, que caen a los dientes a la cara! ¡Oh, que caen a los dientes a la cara! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!